Como sabemos, el iPhone 11 es un celular que salió en el año 2019, por lo que hoy en la actualidad es de los celulares más comprados de Apple del 2023, e incluso tiene más ventas que cuando fue lanzado, por lo cual sí, en definitiva el iPhone 11 sigue siendo un celular con un muy buen rendimiento, tiene gran potencia, buen nivel de audio y unas cámaras muy aceptables, pero como tiene ventajas, también tiene sus desventajas, una de ellas es su pantalla, aunque no es una desventaja muy fuerte, al final yo creo que es muy importante, ya que cuenta con un panel IPS LCD de 1792 x 828 pixeles, una pantalla que tienen todos los iPhone antiguos, como lo es desde el iPhone 4, Y es que es una pantalla que no nos dará unos colores muy vivos, no nos dará una calidad muy buena, ya que sabemos que hoy en día la mayoría de los celulares, todos tienen una pantalla OLED de mejores colores y de muy buenos detalles, y es que por el precio que ronda nuevo, yo creo que hay una infinidad de alternativas, Al final te dará la conclusión más a detalle y el por qué no es muy conveniente comprar el iPhone 11 en 2023, Otro de los puntos negativos de este celular es su batería, ya que cuenta con una de 3.110 mAh, en el que sí, nos durará el día a día, porque como sabemos, Apple tiene muy bien optimizado todo, por lo que de eso no hay tanto problema, Pero que con los mAh que tiene, yo creo que hay mejores alternativas, y con mayor duración de batería, sabemos que hoy en la actualidad, por estos rangos de precios, podemos encontrar baterías de 4.500 mAh o incluso más, lo cual es lo mejor que puedes tener hoy en día, Las cámaras son puntos muy importantes para cada usuario, ya que hoy en día son muy usadas, por lo que este celular las toma muy buenas, pero que nada sorprendentes, Ya que está del rango de las cámaras de cualquier celular gama media, así que yo no me lo compraría por sus cámaras, ni tampoco lo compraría por su pantalla, Que sinceramente, es de las peores entre estos equipos, e incluso el iPhone XS o XS Max son mejores, Y eso que es un celular más viejo que el iPhone 11, y nos brinda una calidad de pantalla OLED, ahora, en conclusión, la verdad que sí es un celular calidad-precio, no lo puedo negar, Aunque si lo compras nuevo en cualquier empresa de venta, yo no te lo recomendaría al 100%, ya que como te repito, nuevo está por los 554 dólares o incluso más, Y depende si lo sacas a pagos mensuales, por lo cual subiría más el precio, además te lo venden con 64 GB de almacenamiento, Lo cual hoy en día no es muy recomendable, sino lo mejor es de 128 GB en adelante, así que sí, hay muchas alternativas, Ya sea de celulares Android o incluso de la misma marca que es Apple, una de ellas, lo mejor y más recomendable sería el iPhone 12, Por 110 dólares más, yo creo que conviene más, pues tiene mejor rendimiento, mejores cámaras, es compatible con MagSafe, Tiene una batería mejor y tiene una pantalla OLED, lo que al iPhone 11 le falta, además lo puedes encontrar recondicionado desde Amazon desde el mismo precio que está el iPhone 11, O si estás un poco limitado o limitada de dinero, podrías ver el iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro Max, según el tamaño que tú desees, Desde los 638 dólares o como te repito desde Facebook o Amazon, reacondicionados está por el mismo precio que el iPhone 11, Pero con 256 GB de almacenamiento, con 3 cámaras, mejor batería y con una pantalla OLED, así que para que realmente convenga comprarlo es que tienes que comprarlo reacondicionado o usado por Facebook, Porque ronda los 332 dólares, por lo cual aquí en lo personal es más creíble todo, y claro que es más calidad precio, por todo lo que nos brindaría a este rango de precio, Así que ya tú sabes, al final yo te estoy dando mejores alternativas por casi el mismo precio o incluso al mismo precio, pero con mejores especificaciones, Coméntame que tal te pareció el video, no olvides dejarme tus conclusiones aquí abajo en los comentarios, suscribirte al canal y dejar tu grandísimo like, nos vemos en otro video, y adiós. ¡Gracias!